Usted lo vio aquí primero. 15 emigrantes cubanos de un grupo de 30 que se encuentra detenido en una cárcel en Bahamas se han declarado en huelga de hambre para protestar por los maltratos de que son víctimas y para demandar que no sean deportados a Cuba. Hoy en Televisión Martí salimos a investigar si existe una solución legal a la precaria situación que están afrontando estos cubanos. De acuerdo con la abogada de inmigración Grisely Barra, las noticias no son alentadoras para los 30 emigrantes cubanos que se encuentran retenidos en una cárcel en Bahamas. El gobierno americano no tiene nada que ver con lo que está pasando allá. Ellos están en un país extranjero solicitando asilo en un país extranjero y desde aquí no se puede hacer nada. Los cubanos llegaron a Bahamas por distintas vías y ahora se encuentran en un limbo legal y afrontando condiciones infrahumanas que se agravan en el centro de detención. Anoche llegaron un grupo de haitianos que los tienen también con ellos allá adentro. No apenas caben dentro del local ese donde los tienen y las condiciones son las mismas. Están viviendo allá adentro como los puercos prácticamente, como los animales. La desesperación y la incertidumbre llevaron a 15 de los cubanos a declararse en huelga de hambre. Entre los huelguistas se encuentra Ricardo Camacho, quien llegó a Bahamas el pasado 12 de septiembre a bordo de una precaria embarcación. Tania Ortega, su esposa, residente en Miami, afirma que entró a Estados Unidos con refugio político, lo que según la abogada Ibarra podría cambiar el destino de este cubano en específico. Si ella entró como refugiada, puede ser que él esté cubierto bajo ese refugio de ella, pero todo depende de los delitos que él haya cometido. Si yo fuera ese señor, yo pidiera que el consulado americano me hiciera una visita, exponer mi caso. La esposa, si ella es residente o si tiene un refugee travel document que viaje a las Bahamas, vaya al consul americano a ver si quieren hacer algo por él. En Televisión Martí intentamos comunicarnos vía telefónica con algunos de los cubanos detenidos. No encontramos respuesta. Aquí, si pisas territorio, te dejan quedarte. Allá, aunque pises territorio, no tienen una ley de ajuste para los cubanos en Nassau. No existe. Y es que la ley bahamense niega a los inmigrantes detenidos la posibilidad de pedir refugio y los deporta, sin tener en consideración el peligro que pudiesen afrontar en sus países de origen. Si no llegas aquí, vas a pasar en una cárcel que es pésima, pésima. Y te van a deportar para Cuba igual. Si a él lo deportan para Cuba, va directo a la prisión. Si no se pudiera hacer el intento de que pueda entrar a este país, aunque sea para un tercer país, pero que no sea para Cuba. Bueno, de cualquier modo, los familiares y amigos de los cubanos detenidos en Bahamas no pierden las esperanzas de que sus seres queridos encuentren una salida positiva ante la delicada situación que afrontan.